Dentro de los consejos que tú has dado aquí en nuestro programa y que han llamado poderosamente la atención, está también el palo negro. Sí, hay que hacer... Atención, tengo que hacer una denuncia fuerte ahí. Qué pena es que cuando nosotros descubrimos cosas como la moringa, como el palo negro, las traemos al canal y hay gente que dice Oye, mira, se está vendiendo esto. ¿Por qué ven un negocio ahí? Y comienzan obviamente a picar orégano. Lo venden y dicen, oye, la tome moringa, sí, diez lucas para... O sea, y no lo es. Entonces, peor aún que el palo negro, que es una ramita, nos faltaron los desgraciados que en Santiago, en la región británica, comenzaron a venderlo a un alto costo. Escúchame bien, más de cinco mil pesos y de ahí para arriba, siendo que el palo negro, nuestro querido amigo que lo descubrió... No lo vende, lo regala. Lo regala. Fíjate, comenzaron a venderse en Santiago. Entonces uno para no ser el trámite... Uy, aquí venden palo negro, llegó. Y es la mula, es una rama cortada de cualquier árbol y a usted le cobra. Por eso, lo mejor en este caso era la fuente nomás. ¿Habría que comunicarse con este caballero? Hablar con el señor Pino, por supuesto, porque si uno lo quiere consumir... Pero te fijas que tú, por ejemplo, lo quieres y un tipo te lo ofrece y cómo le digo... Ese es el punto de la gente inescrupulosa que ve la oportunidad de hacer un negocio y vende algo que no es precisamente... Y finalmente a esa persona le puede hacer un tremendo daño. O sea, es verdad. La persona que está vendiendo un falso palo negro le puede estar vendiendo cualquier planta que le hace mal al organismo a esa persona. Ah, pero absolutamente. En realidad está comiendo cualquier cosa y alguna de esas hasta le puede ser mal porque anda a saber tú qué será. Porque tratando de buscar un parecido puede que le vendan algo, digamos, que pueda ser tóxico o que tenga así prácticamente con un gobernador. ¿Y cómo reconocer palo negro, salfate? Bueno, vamos a contar todo eso en un ratito. Ah, maestro. Exactamente. Y no solo eso, vamos a dar el dato que todos quieren. ¿Cómo conseguirlo de forma gratuita? Ahora, a ver, le digo, usted va a tener que tomarse la molestia porque este hombre lo cultiva, lo entrega de forma gratuita. Este hombre se dedica al biomagnetismo, a la curación, oriundo de concepción. Así que si usted tiene un conocido, él se lo puede mandar a través de otra persona o pese el pique porque claramente vale la pena. Ahora, solamente por ahorrarse ese trabajo y de repente ven que hay en ciertos lugares, así que venden de todo y dicen, llegó palo negro. ¿He visto? Y me pongo a ver, no se parece ni el color de negro del partido, no tiene nada. ¡Bien lugas! Así, ¿no? Y fresquito. Con un betún. Exacto. Lo pintan con betún. No, entonces, digamos, ahí por eso hay que ponerle un paralelo a estas cuestiones. La otra vez también vi, llegó moringa y está viendo y lo digo, es orégano, no es cualquier cosa, así muele. Que sirve para la pizza. Absolutamente, pero no te curan ni... Si no es la del elefantito, le ponen un hipopótamo o cualquier otro animal. No, ni siquiera, no, le ponen así pintado con escrito nomás, moringa, mierda, para esto, así y todas las cuestiones. Entonces hay que tener mucho ojo. En temas de salud, fíjate, ¿por qué es que ir a la fuente original? Porque hay muchos que obviamente se aprovechan de eso. Y inescrupulosos. Son tremendamente inescrupulosos. Yo les recomendaría ir a las farmacias, pero como sé que son los más desgraciados, más grandes que hay del mundo, las farmacias... Ah, pues. Entonces digo, ahí no lo van a sanar, lo que quieren es que usted dependa de un remedio. Bien, bien, bueno. Exactamente. Entonces, como estas cosas sí curan, y como todo lo que sirve es generalmente bueno, bonito y barato, es para nosotros que llegamos a esos datos.